Esta es la ficha técnica del TAOS Comfortline 2022. La alimentación del combustible es inyección electrónica directa TES. Motor 1.4 turbo, 4 cilindros, 16 válvulas. 150 caballos de fuerza y 250 Nm. En cuanto a seguridad, tiene lo siguiente. Sistema antibloqueo de frenos ABS. Sistema de asistencia para el arranque en pendiente y asistencia hidráulica de frenado. Frenos delanteros y traseros de disco. Freno de mano electromecánico. Sistema electrónico del diferencial. Sistema de control de tracción con sistema electrónico de estabilidad. Sistema electrónico de distribución de frenado. La suspensión delantera es MacPherson y la trasera semi-independiente. El tanque de combustibles de 50 litros y el volumen de cajuela de 50 litros. Vamos a contar con anclajes traseros Isofix. Bolsas de aire frontal, laterales y de cortina. Cinturones de seguridad de 3 puntos. La columna es colapsable y cuenta con inmovilizador electrónico. Testigo de pérdida de presión en neumáticos. Sistema de corte de alimentación en caso de impacto. Esta versión cuenta con las siguientes asistencias de manejo. Control de velocidad crucero adaptativo. Detector de punto ciego. Asistente de colisión frontal con freno de emergencia. Luz de curva dinámica. Cámara de visión trasera con sensores traseros. En la parte interior vamos a encontrar lo siguiente. Aire acondicionado climatronic de dos zonas. Botón de encendido. Columna de dirección ajustable. Seguros y elevadores totalmente eléctricos. Espejos laterales eléctricos con calefacción. En las puertas laterales vamos a encontrar un portaobjetos. Detalles en el interior en cromo. Descansabrazo central. Asientos en leder. Volante multifuncional forrado en piel. Cargador inalámbrico con dos entradas USB tipo C. Aire acondicionado de seis velocidades. Transmisión tiptronic. Pantalla touch 10 pulgadas con sistema App Connect. Tablero digital. Espejo de vanidad con iluminación. Portalentes. Insertos decorativos en color azul noche. Luces automáticas. Brinde aluminio 18 pulgadas 215-50-95V. Parrilla frontal en panal. Paros principales en tecnología LED. Esta unidad la puedes encontrar en blanco candy, rojo rey, negro profundo, plata pirita, gris platino y azul cornflower.